Música Señores, gracias. Seguimos a Camino. Alianza País propone y dice, bueno, la Junta debe irse, debe renunciar. Hay quienes han hablado de cuáles son los suplentes, que se siente más comprometida todavía y parece que más cuadro todavía. Alianza País dijo, la Junta Central, el Pleno y sus suplentes. ¿Qué pasaría entonces? Desde el primer momento. ¿Crees que es factible? Yo estoy diciendo desde el principio que esta es una crisis estructural, que es un problema grave y que solo puede ser resuelto sobre la base de un gran, amplio acuerdo político en la República Dominicana. Las crisis hay que aprovecharlas para dar pasos hacia adelante en el fortalecimiento de la democracia. Minutabares Mirabal y Alianza País no creen que esa Junta Central Electoral puede darle la garantía ni cuenta con la credibilidad del pueblo dominicano para organizar unas elecciones. Es una herida en el corazón que le han hecho. Es una viola al pueblo dominicano, es una violación de sus derechos. O sea, a la gente se le impidió ejercer ese derecho con una acción que, como decíamos antes, no fue fortuita de ninguna manera y que le impidió cumplir con el mandato constitucional de que se eligieran en esa fecha las autoridades municipales que deben tomar posesión el 24 de abril próximo. Entonces, esto tiene que solucionarse con un pacto, con un acuerdo político que yo no me pondría aquí a determinar cuáles serían los contenidos de ese acuerdo, pero tienen que empezar por buscar unos integrantes independientes de esa Junta Central Electoral que debe organizar estas elecciones. Porque hay un elemento también que es importante de ver. Las altísimas posibilidades de que el 15 de marzo ocurra otro desastre va a tener consecuencias directísimas sobre las elecciones de mayo. Claro. O sea, y hemos pensado en eso. Tenemos que pensar en eso. O sea... Pero hay un hecho consumado. La Junta ya ha convocado elecciones. Exacto. Y además, el señor Medina habló anoche y de alguna manera dijo que no entiende es necesario que se haga ningún diálogo. O sea, es como... Aquí hay mucha gente que está diciendo, esto pasó, pero vamos a actuar como si no pasara nada. Y esa es una actitud que... Es de las actitudes que tenemos que superar en la República Dominicana. O sea, tenemos la tendencia a creer que porque ocultamos lo que ocurrió o porque lo dejamos en la portada del periódico del día anterior, eso no existe. Y no es así. Minusito, soy honesta. Los males siguen estando ahí y tenemos que buscarle solución y no es precisamente con paños tibios que se puede hacer. Porque la gravedad de lo ocurrido es demasiado grande como para pretender que lo podemos solucionar con las mismas personas que tienen la responsabilidad de haberlo permitido o provocado. Minus, bueno, te soy honesta. Me quedo con el deseo de seguir hablando contigo. El tiempo se impone, como dicen siempre, pero es verdad. Te agradezco la presencia aquí esta mañana, Minus, vicepresidenta de Alianza País. Este es un tema del que vamos a estar hablando en este momento para tratar de buscar luces de lo que ocurre. Mientras tanto, quiero ratificar al final de este programa. Este programa ha preguntado a la empresa de telecomunicaciones, claro, sobre su técnico implicado, según la policía, en un tipo de conversación o de hechos que buscaban revertir el proceso electoral. Han reconocido que este técnico efectivamente es de claro y confían en las investigaciones. Dicen que prefieren esperar, diciendo que además son una empresa que durante todos los años que han estado en República Dominicana se caracterizan por cumplir la ley y los protocolos éticos. Así que nos encontramos de nuevo mañana. Seguimos hablando de estos temas. Y bueno, por supuesto, la gente tomar conciencia y tomar el pulso a lo que ocurre en su país porque esto tiene que ver mucho con la vida dominicana y con la democracia nuestra. Hasta mañana. ¡Gracias!